La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Parece que es un lugar, ¿no? La sexualidad femenina y que estamos abriendo la puerta, el tren a la sexualidad femenina. ¡Pasen y vean! Con ustedes, Clemence Lonis y Elena Trujillo. Entonces, hoy, para reírnos un poquitín, o para no reírnos, vamos a ver un poco, vamos a ir hablando de los juegos sexuales. ¡Wow! Los juegos sexuales. Eso me gusta. Los juegos sexuales son diferentes en el hombre y en la mujer. ¿Quién tiene más imaginación? ¿Hace falta imaginación para los juegos? ¿O hay un libro que dice, para jugar, primera regla? ¿O cómo es? Bueno, cuando hablamos de juego, tenemos que partir de que el juego es un fenómeno infantil, por el cual todos hemos pasado, que tiene que ver con el proceso de crecimiento del niño, con el desarrollo de su fantasía, y que tiene que ver, fundamentalmente, con su deseo de crecer. Es una forma de construir su pequeña realidad, su pequeño espacio, en el cual él es el protagonista y puede, de alguna manera, dominar esa realidad que, bueno, que frente a los adultos no puede. Eso, luego, en el adulto, aunque se transforme, no desaparece. Se transforma porque se convierte en fantasías. ¿Pero qué ocurre? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de paralelo en la fantasía? Porque en la fantasía, digamos, que el adulto también domina una parte de ese mundo en el cual no consigue dominar. Claro, es que la ciencia ha demostrado que aquellas cosas que han formado parte de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de gozar, no puede desaparecer, pero sí se transforma o se hace inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al niño se le deja jugar, lógicamente, y uno le deja con los cacharritos, le deja imitar situaciones de la realidad donde él es el médico, es la enfermera, es el profesor, pero llega un momento determinado donde los adultos les dicen, niños, no es hora de jugar, ya no tienes edad de estas cosas, ya tienes que ocuparte de la responsabilidad. Es decir, que la realidad te limita la capacidad imaginativa y te la reconduce hacia otras cosas. Pero, como digo, aparece ese otro elemento que va a ser la fantasía, donde uno escapa, lógicamente, del rigor, del comportamiento de la realidad, porque la fantasía nos permite satisfacer un montón de cosas que a veces la realidad no nos muestra, no nos aporta. Pero podemos pensar también que la fantasía no es el único juego que utilizamos en la vida adulta. Es decir, que cuando uno es capaz o que puede, sí, creo que es una capacidad, una capacidad que es el resultado de un trabajo, pero la posibilidad, digamos, de jugar con las cosas de su vida, es decir, de disfrutar, disfrutar de su trabajo, disfrutar de la lectura, disfrutar de las actividades, también son juegos. Es decir, que toda la vida del sujeto es jugar. Bueno, podríamos llegar, ya sé que estamos agobiados por la situación real, las situaciones reales que nos agobian y que nos impiden jugar, pero también tendría que ser esa posibilidad. Es decir, tengo que hacer un programa de radio, pues me voy a divertir haciéndolo, tengo que hacer tal trabajo. Pero no es divertir de divertir, es jugar, porque hay muchos grados. El niño cuando se divierte, no solamente se divierte riéndose. Está muy serio jugando. Entonces, tampoco, ¿no? Como el científico. Es que el juego es una forma de investigación del niño, que de alguna manera repite, reproduce algunas situaciones que vive y las reproduce para poder elaborarlas y entenderlas, porque de otra manera no podría conocer esa realidad. Pero ahí vamos a puntualizar, porque si hablamos de que jugar o fantasear es necesario, es esa chispa que de alguna manera nos genera un mayor disfrute sobre la realidad o nos aporta elementos que a lo mejor la realidad no nos da. Pero en muchas ocasiones puede ser peligroso porque hay personas que viven más en su fantasía, en aquello que... Bueno, el otro día veis una película donde uno tenía actividad masturbatoria con una mujer cibernética. Es decir, que a veces esas fantasías nos están dificultando poder ligarnos a una persona de carne y hueso. También ando en muchas películas últimamente. Sí, a ver. Entonces, ¿y en qué se diferencian todas? Por eso, podemos pensar que la actividad sexual, las relaciones sexuales son juegos. Bueno, y cuanto más juegos sean, más divertidas son. Ahí también les pedimos a nuestros espectadores que nos escriban rápidamente al email del programa y nos cuenten con qué fantasean ellos. Porque si ya alguna vez hemos dicho que nos da un poco de apuro contarle a nuestras parejas nuestras fantasías porque tenemos miedo a que nos reprendan, tenemos miedo a los celos, tenemos miedo a lo que puedan decir otras personas. Porque claro, el niño no tiene vergüenza para jugar, pero el adulto sí tiene vergüenza de contar sus fantasías. Oye, mira, que me gusta que te pongan las bragas rojas. Oye, mira, que he fantaseado que estaba Pepita y fulanita. O he estado teniendo fantasías con mi amiga. ¿Cómo voy a tener...? No se lo puedo contar a mi amiga. Entonces, claro, ahí empieza la vergüenza y de alguna manera uno puede llevar esos juegos, esas fantasías a la realidad. Entonces, hay como un rechazo también a esa parte de tu deseo. Porque antes yo iba por la calle y hay hombres, mujeres, altos, bajos, gordos, delgados. En realidad estamos sometidos todo el tiempo a estímulos visuales, a estímulos auditivos, a otros seres humanos. Es decir, a una excitación continua. Uno mira, mira el culo, mira la teta, mira los ojos, mira tal. Eso te estimula y te excita. ¿Qué ocurre? Que a veces uno casi como que se tapa los ojos como si... Yo no, yo no miro, yo no miro nunca. Ese culo, no, 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 no. Que me voy a fijar en los culos, no, no, no. Es inevitable que los culos de las chicas te provocan, que los culos de los chicos te provocan. Mira ese torso y mira tal. Y digo, uy, ¿cómo se ves? Pero claro, si no puedes conversarlo, porque no tienes con quién. O si tú misma dices, pero como ya me va a gustar, me va a citar un culo de una chica. Yo soy una chica, pero que soy una lesbiana. Entonces, ahí empieza la moral a tocarnos. Entonces, ahí aparece la censura. No, eso no, no parece, no niego. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Tener acceso a los juegos sexuales no es fácil, ¿no? Porque hay muchas cosas que vienen ahí un poco a prohibir esa libertad que podríamos llegar a tener si jugásemos. Es un grado de salud. Es un grado de salud. Y seguro que están conformes lo que nos... Pero, ¿qué quiere decir entonces jugar? Porque si jugar puede ser una actividad científica, si jugar puede ser un trabajo con el sexo, ¿qué quiere decir jugar? Mira, jugar puede ser. Estás con compañeros de trabajo y un día surge una situación picante y los tipos o las tipas se dejan llevar y pasa algo entre ellos. ¿Qué dices? ¿Perecer trabajo, Elena? No, pero justo con las personas con las que trabaja pues a veces aparece lo de deseo porque son personas con las que comparten tiempo. Que son, que son, pero que no... Pero no es la hora de trabajo. Después, pasa después. O pasa en el ascensor o pasa en otro lugar. ¿Qué ocurre? Es como un juego. Fue excitante. Fue algo que no esperaban. Pero vamos a ver qué hacen con ese juego. ¿Cómo les afecta ese juego? Si luego me puedo olvidar. Si luego no tengo culpa. Si luego no voy y se lo casco a mi pareja. O si luego no voy y me engancho de esa persona y ya no me interesa la vida que tenía que a veces pasa. A veces estoy todo el día pensando en mi amante en lugar de ocuparme de mis amores actuales. Entonces, no sé sumar. Quito uno y pongo otro. Entonces, es un problema. No sé jugar. Ajá. Que es difícil, ¿no? Digamos que el juego sería también un efecto de alguna salud mental, ¿no? El juego es aprender a sustituir. Es decir, vale, jugamos, estamos aquí. Luego podemos estar en otra situación. Tenemos que olvidar que ayer nos echamos el polvo y hoy estamos ya en otra situación. No sabemos si va a volver a pasar. Que nos echamos un polvo. Ah, pasó ayer, pero el ayer ya no existe. Entonces, muchas personas, como no gozan lo suficiente, quieren que se repitan las cosas, se queden enganchas las cosas, establecen obligaciones donde no hay obligaciones. ¿Porque no gozan suficiente? Bueno, porque no saben sustituir el goce. Porque hay que saber gozar con cualquier situación, con cualquier persona. No, pero el goce va a ser diferente. Y el goce tampoco es una sensación, ¿no? Digamos que podría ser una cosa donde uno acepta la tarea que le corresponde hacer, cualquiera que sea, y la hace. Y si uno la hace, pues algún goce va a sacar. Las mujeres, por ejemplo, no suelen hablar demasiado de sus fantasías sexuales. A veces hablan con las amigas, pero casi las verdaderas fantasías sexuales no las comunican. ¿Y porque son diferentes de las masculinas? ¿Los hombres comunican sus fantasías sexuales? Los hombres hablan de la tía esta, pero tampoco ellos hablan de cierta fantasía. Por ejemplo, las homosexuales que puedan tener, ellos no las hablan en general. Porque un hombre que se sienta atraído por otro hombre suele sentirse un homosexual. Y tiene en muchas ocasiones graves perturbaciones por ese deseo que forma parte de la sexualidad normal. Pero sí, a lo mejor habla del culo de esta. Eso sí, o ayer me tiré a fulanita. Esas cosas a veces sí se hablan porque entran dentro de ese orden de la masculinidad. Pero eso no son ni fantasías, ni juegos, ni... La fantasía es que el hombre y la mujer se dejen llevar. Que ese hombre, si siente deseos de adoptar una posición femenina, lo pueda decir. Si ese hombre tiene deseos por Pepito, lo pueda decir. Si esa mujer se pone cachonda con su amiga, lo pueda decir. No, hoy me encantaría estar con Pepita, fulanita, y no sé qué, y no sé cuánto, y le haría, pum, pum, y tal. O sea, ¿vale? Se lo pasan bien ese rato y luego cerramos la sesión y ya no me tienes que volver a recordar Pepita, fulanita. Porque entonces si me lo vuelves a recordar ya me empieza el sentimiento de culpa porque yo he abierto mi intimidad y ahora te lo tomas como algo serio y firme. Mira, mira, me estaba jugando, me estaba divirtiendo. Entonces, claro, que no sabemos escuchar. Porque claro, cuando... Son como indicaciones, está bien eso, ¿no? Como indicaciones para aprender a escuchar a una mujer, ¿no? Que después la mujer... Aprender a escuchar es dejarla que hable y no tenerle las cosas en cuenta y no querer definirla en una posición. No decir que hoy hablo de Pepita y que ya se quiere casar con Pepita, ¿no? Perdona. La conversación se está desplazando todo el tiempo de una cosa a otra. El deseo se pone en una cosa y luego se pone en otra, se pone en otra. Lo que importa es que las mujeres, los hombres, tengamos esa posibilidad de desplazar nuestro deseo. De ponerlo en las cosas que vienen en nuestra vida. Y eso va a ser un grado de salud para nosotras. Porque también lo que nos gusta es eso, sentirnos deseantes y sentirnos entre otras personas. Las relaciones sexuales son mucho mejores cuando se producen entre otros en multitud. A veces en la cama parece una orgía, aunque estén dos personas. Pero aparecen los deseos, ¿no? De las personas con las que has hablado, con las que estás, con las que te has puesto cachón. Y es como los ingredientes de una ensalada. Uno los dice ahí, los pone ahí, se ponen cachondos, se lo pasan bien. Y luego vuelven a su rutina, a sus cosas, a tal. Se tienen que olvidar. Es decir, que juegos sexuales es permitirse, digamos, abrir puertas para hacer entrar más gente en la relación. Claro, pero no pensemos solo en ese orden de intimidad o de cama, sino en la vida. Decía, pues hoy vamos a tomar un café e invitado a mis amigas. O pues hoy hacemos una barbacoa y estamos con los amigos y tal. Sí, pero eso es lo que se suele hacer. Bueno, pero hay personas que no están abiertas a nuevas relaciones o siempre hacen lo mismo con la gente. Bueno, a veces jugar es poner una película sugerente para ver qué se genera entre la gente, a la que invitas. A veces es, vamos a hacer una propuesta diferente, vamos a escribir algo, entre todos. Siempre es algo del orden de sorprenderse. Porque si uno solo hace lo necesario, si uno trabaja y solo trabaja, vale. Pero si uno además de trabajar, cumplimentar lo que necesita, además lo haces con personas que te agraden, conversas, te estimulan, pues el deseo se mantiene vivo y además no te daña. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales, si las hacemos como los animales, al final nos dañan. Al final no se te pone dura. Al final la tipa no le apetece porque es como algo pautado de otro orden, pero no pautado por tus deseos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias, espero que tomen nota y nos llamen a la consulta aquellas personas que tengan alguna cuestión o quieran mejorar su conocimiento, su despliegue, su aventura sobre la sexualidad. Muy bien, llamaremos, llamaremos. Hasta la próxima. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.